Vamos a terminar la semana con un buen pie, porque generalmente hay gente que los viernes se los vuela en el gimnasio. ¿Tú eras de los que se los vuela en el gimnasio? No. Yo los viernes es uno de los días más fuertes. Ajá, porque los sábados descansas. A veces, también hago los sábados. Ah, pero mira que bien. Vamos a ver qué nos tiene de rutina para este viernes iniciar el fin de semana con buen pie, Giselle Moises. Hola chicos, buenos días. Gracias por acompañarnos cada mañana aquí en AN7 y una República Dominicana Fit con nosotros haciendo ejercicios a través de este espacio. Para este bloque les preparé una rutina donde vamos a enfocarnos en el trabajo de espalda baja, algo muy importante para todas las personas que pasan muchas horas sentados, personas sedentarias que no hacen ejercicio, casi siempre experimentan mucha debilidad en esta área, en la parte justo por encima de glúteos, en la parte media de la espalda, que es casi siempre donde tenemos mala postura, donde doblamos un poco más el cuerpo y debemos ejercitarla al igual que cualquier otra área. Por lo tanto, vamos a trabajarla primero sin peso para calentar y vamos a ir agregando entonces algunos elementos como nuestra barra y nuestro balón. Entonces, posición inicial vamos a calentar con este ejercicio. Abrimos piernas al nivel de las caderas, vamos a entrar abdomen y sacar glúteos un poquito hacia atrás. Estiramos brazos y desde la posición erguida vamos a bajar al centro sin doblar las piernas y estiramos nuevamente. Aquí van a sentir no solamente que trabajan espalda baja, sino también en la parte posterior de la pierna, nuestro handstand. En casita vamos a hacer de este ejercicio unas tres series de diez repeticiones, o sea 30 de estos para calentar los principiantes y ya las personas que están acostumbradas a trabajar espalda baja con peso, vamos a agregarle. Voy a utilizar la barra. Esta barrita tiene un peso bastante bueno, este es metal y con esta me la coloco acá en los hombros, abro y voy entonces a bajar, centro completamente el cuerpo, fíjate bien, centro en la línea completamente, a un ángulo de 90 con el cuerpo y luego una línea recta. Ok, contamos. Uno, arriba, deja el aire salir cuando subas. Dos, continúo, esos glúteos apretados todo el tiempo. Tres, cinco, cuatro, excelente, síguelo ahí, cinco, lleva línea recta y dóblalo. Seis, muy bien, siete, ok, ocho, nueve y diez. Vamos a hacer tres series de quince utilizando nuestra barra. Los que tienen balón es aún más efectivo trabajarlo con el balón porque estamos también esforzando los brazos en este movimiento. Entonces vamos a dejarlo todo el tiempo estirado, ambos brazos y vamos a dejar el balón al centro. Aquí vas a sentir también cómo trabaja tus hombros, cómo trabaja tus brazos, que están en tensión todo el tiempo. Exhala arriba y abajo. Tres, trata de no doblar rodillas. Cuatro, muy bien. Cinco, también vas a sentir un estirón, se estira bastante las piernas, se relaja mucho, mucho la espalda después de terminar la rutina. Así que si tienes dolorcito, si no tienes ninguna lesión, puedes hacer los ejercicios para lograr un alivio temporal de esas molestias. Bien, tres de diez también de este ejercicio. Y vamos al próximo, lo hacemos sobre el mat en el suelo. Aquí vamos a buscar primero elevar no solo tronco, sino también glúteos. La idea es siempre trabajar la mayor cantidad de músculos al mismo tiempo para quemar la mayor cantidad de calorías en cada sesión de ejercicios. Entonces, en posición de mesa, vamos a colocar la pierna izquierda estirada atrás, vamos a elevar brazo derecho. Entonces, vamos a bajar por completo piernas, estuvimos lo más que podamos bajando despacio. Dos, bájalo despacito. Tres, eso. Cuatro, de ese abdomen no lo relajes nunca. Seis, cinco, siete. Tres, concéntrate. Ocho, en apretar el centro para mantener el balance. Diez más. Punta de pie. Uno, eso es. Dos. Muy bien. Tres. Sube lo más que puedas a medida que avanza el tiempo, vas a subir más. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Continúo. Nueve. Último. Diez. Cambio. Lo mismo con la izquierda. Estiro. Brazo izquierdo, pierna derecha. Y nos vamos. Uno. Esos grupos los vas a sentir de inmediato, como se tonifican. Dos. En esta posición. Tres. Cuatro. Pero recuerda que estamos trabajando específicamente espalda baja. Seis. Continúo. Siete. Ocho. Nueve. Últimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y por último, solo te muestro el ejercicio más básico de espalda baja en el suelo, que es elevando troncos, los brazos estirados al frente, elevando el tronco lo más posible arriba. Y luego que haces tus repeticiones, vas a hacerlo elevando piernas al mismo tiempo. ¿Ok? Aquí tienes una rutina completa para espalda baja, todo con tres series de 15 a 20. Lo puedes hacer como parte de tu trabajo de la parte superior. Bien, seguimos con más en Anisiete. Y por aquí estamos ahorita, así que no se vayan. E-e-e-e-e-e-e-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee